No avanza como debiera el partido Acción Nacional. Galdino Rodríguez solo es encargado de oficina del PAN. No lo reconocen como presidente de la tercera fuerza política del país en el municipio. Sergio Gamadifur, exdiputado federal por este tercer distrito, así lo manifestó. No, bueno, la verdad es que por supuesto que lo que la gran mayoría de los militantes percibimos en un momento dado es la falta de actividad que existe ahorita en nuestro partido. Realmente después de las campañas viene este espacio de reflexión en el que nos encontramos. Le estamos dando muchas vueltas a la página cuando en realidad todo el mundo sabemos o reconocemos los errores que se cometen durante una campaña y que nos obligaron o nos llevaron a tener estos malos resultados. Yo creo que la verdad es que ahorita el partido Acción Nacional se encuentra con un encargado del despacho que es el licenciado Galdino y que bueno, me queda claro que en un momento dado estará cubriendo hasta que finalice el periodo por el que fue nombrado para terminar este periodo. Yo creo que ya con la nueva elección del que pueda ser el próximo presidente del partido tendrán que venir los objetivos, las metas, los trabajos que podamos encauzar si es que realmente queremos iniciar un proceso de reflexión. Yo creo que hay que personalmente asumir todas las responsabilidades, los defectos que pudimos haber tenido y en ese sentido estar preparados desde ahorita para poder hacerle a la ciudad de Río Verde que para eso son los partidos.